¿Qué es la historia de los flamencos? ¿Qué es la historia de los flamencos? ¿Qué es la historia del río? Me refiero a Blas Infante, el padre de la patria andaluza y uno de los pioneros en la flamencología, que pronuncia un discurso al que nosotros le hemos puesto música por burrería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!